¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo ver! ¡Es como una bola de discoteca en mi cara! ¡No! 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 ¿Qué induce a un hombre a infectarse a sí mismo? La venganza lo ha consumido. No queda rastro de humanidad. ¡Solo hay uno! Los dos. ¿Pero qué? Hay que perderlo. Creo que no está de humor para despedidas. Sí, pero tampoco está muy despedida. ¡No veo bien! ¡Ten cuidado! ¡No puedo ver! ¡Mierda! ¡Es como una bola de discoteca en mi cara! ¡Mierda! 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 ¿Qué induce a un hombre a infectarse a sí mismo? ¡No! La venganza lo ha consumido. No queda rastro de humanidad. ¡Mierda! ¡You! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 He hecho. Todo terminado. Al fin puedo morir. ¡Puedo morir!